qué tal a todos bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en generando bits hoy vamos a ver cómo podemos extraer varios archivos de varias carpetas al mismo tiempo y aquí tengo tres carpetas que vamos a utilizar vean aquí tengo imágenes en esto de aquí tengo canciones audio y aquí tengo archivos de vídeo en ocasiones necesitamos sacar archivos de varias carpetas pero no queremos ir sacando los uno por uno uno por uno puede que ustedes tengan archivos este de imágenes en varias carpetas y quieran sacar todas esas imágenes al mismo tiempo para eso nos vamos en la carpeta principal en este caso la carpeta principal sería el escritorio porque aquí están las carpetas de las cual yo quiero sacar todas de las cuales yo quiero sacar todas las las imágenes o los vídeos si estos tres este si estas tres carpetas estuvieran dentro de esta carpeta estuvieran aquí entonces tendría yo que entrar en esta carpeta y aquí es donde voy a realizar el procedimiento que les voy a mostrar a continuación bueno ya estando allí una suposición que sus archivos están así ustedes quieren sacar todos los archivos vamos aquí en el buscador de este lado aquí en el explorador de archivos y vamos a poner un puntito nada más un punto le presionamos enter y listo miren aquí tenemos todos los archivos ahora solamente hay que seleccionarlo presionamos la tecla shift en el teclado de windows la tecla shift en la que está arriba de la tecla control y lo mantenemos presionado presionamos la tecla shift y luego seleccionamos el otro archivo el primero y el último así para que se seleccione todo ustedes también pueden seleccionarlo de esta manera impresionar control para ir seleccionando uno por uno los que faltan entonces el primero y luego shift y el último y ya soltamos shift ahora nos vamos aquí vamos en cortar y ponemos los archivos en donde nosotros queramos por ejemplo afuera de esta carpeta vamos en pegar y listo ya están todos los archivos fuera de las carpetas miren las carpetas ya están vacías vieron y listo de esta manera sacan varios archivos al mismo tiempo de una manera muy rápida y fácil así sacan los archivos de varias carpetas y bueno pues hasta aquí con este vídeo espero que te haya gustado si te gustó dale like compártelo y suscríbete al canal yo me despido recuerden estos generando bits y yo los espero en el siguiente vídeo tutorial hasta la próxima